El pasado 2 de abril, cientos de miles de colombianos en diferentes rincones de nuestra geografía salieron a marchar contra el gobierno. La crítica era absoluta, no más. No más lo que representa Juan Manuel Santos, no más esa politiquería barata y corrupta que se ha establecido en nuestro país de repartir el poder milimétricamente entre unos sectores del liberalismo, los señores del partido de la U, eso tiene desesperados a los colombianos. Y el reflejo de ese estilo maniobrero, troculento, corrupto de Santos lo vimos esta semana con ocasión de la integración de la interna parafiscal. Trató de manejar la situación para llevar los tres cupos a un punto en el que todos los sectores que lo respaldan se sintieran representados. Obviamente hay algunos que se sienten no representados sino maltratados y eso traerá unas consecuencias políticas. A Juan Manuel Santos eso es lo que le preocupa, mantener contento a César Gaviria con un puesto, agradar a Samper nombrándole al incompetente del hijo que tiene en diferentes cargos. ¿Y el país qué? El país a la deriva, al garete. Y por eso es que los colombianos estamos saliendo a protestar y a marchar, como sucedió el 2 de abril, que es la primera de muchas marchas que vendrán. Todavía faltan dos años para que cese la horrible noche del gobierno de Juan Manuel Santos y estoy seguro que serán dos años de manifestaciones permanentes, de caminatas permanentes, pacíficas, contra el gobernante. ¿Qué tanto daño le ha hecho a nuestro país? Y que sigue preocupado por hacer viajes a Nueva York, a atender a sus invitados especiales en la casa de la Embajada de Colombia ante las Naciones Unidas y no por atender las situaciones de emergencia de nuestro país, como lo de los Guayú o como la situación económica. Para Juan Manuel Santos eso no son temas importantes. Gracias. 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 Gracias.